esa ladrona hola hola chicos y chicas cómo están bienvenidas otra vez a mi canal soy paola y para las chicas nuevas bienvenidas al canal bueno hoy les traigo un vídeo sobre mis brochas favoritas o mis brochas que suelo utilizar más ya que hace poquitas horas recibí un comentario y como que quería saber mis brochas y que les platicara un poquito sobre mis brochas o dónde las conseguí y etcétera así que justo como ahorita estoy ya arreglada dije bueno voy a aprovechar este ya que ha acabado este maquillaje voy a aprovechar en grabar así es como yo hago para aprovechar mi maquillaje y no quitarme lo así con con pena así que vamos a comenzar bueno les advierto que las cosas que van a ver no son este súper calidad tampoco pero algunas sí que es de una tienda pero éste no son como que súper guau ok las brochas que las otras peor chicas viejitas que porque están viejas están sucias porque acabo de maquillarme y también bueno les voy a comentar dónde las he conseguido y dónde lo pueden encontrar así que vamos a comenzar bueno chicas comenzamos con la primera brocha este es esta que está de aquí que está ya rota incluso por aquí tengo el taquito el palito pero ya no lo utilizo así lo utilizo así porque se me hace más práctico este utilizarla de esta manera ya que la agarro de esta manera y como que voy difuminando lo mejor la base y me gusta esta brocha no sé si sea especialmente para para base pero a mí me gusta y me sirve bastante de esa manera yo la compré en ebay y me y me costó como unos 12 13 dólares me vino en un set que venía 10 brochas e incluso no solamente una sino que venían varias y quedaba y bueno estaba bien bonitas y bueno para que yo nunca me fijo en que tiene que ser súper caras para hacer buenas brochas así que yo siempre pienso que el trabajo que el trabajo que hace son las manos no la brocha así que me gusta esta brocha así que yo les voy a estar dejando el link donde yo las encontré ok también me gusta las brochas de de o pv es como me que me estoy agarrando el cabello sé que algunas estén luego va a decir al mes tres de que no tengas el cabello pero bueno el cabello está que me molesta porque me echó rey al costado y bueno este hay otras brochas de o pv que me gustan las que más utilizo son estas de o pv y les comento el porqué estas brochas son buenas ya o pv ya me ha mandado como cuatro o seis de brochas pero estas son las que más uso hay otra que todavía no la he abierto porque como que a veces me da pena abrirlas y como que siempre quiero mantenerlas así no a veces siempre uno cuando tiene brochas y quiere siempre usa las viejitas y a veces siempre las botas como que las deja ahí guardaditas y bueno comenzamos con esta voy a comenzar con la de acá esta de acá es una que es planita pueden ver ahí planita y sintética ok esta de acá yo la utilizo para en la parte de lo que es de la ceja entonces lo que yo hago es como que aplico corrector alrededor o si por ejemplo le doy como que la forma que yo quiero aunque aunque algunas bueno me digan que están un poquito gruesas pero yo me siento cómoda así con mi cejón así que tranquila yo bueno vamos a comenzar con la otra este la verdad no sé si realmente sea así para esos lugares pero yo la utilizo de esa manera aunque también ésta se puede utilizar como que para corregir o dar como que mejor acabado en la parte de los labios o quedarlo me deja dejarlo como que más pulida esa parte no también me gusta esta otra brocha que es una brocha pequeña para aplicar sombra incluso en la parte de acá te dice para qué es pero yo la utilizo también como les digo para sombra yo lo utilizo para aplicar por ejemplo de sombra aquí en el hueso de la ceja y también para a veces difuminar unas pequeñas sombritas porque ayuda muchísimo esta brocha mire si yo la pongo en este lado ustedes pueden ver que la parte de la puntita como que termina más más finita entonces gordita y finita entonces eso ayuda mucho que tú la que tú puedas sacar provecho de una brocha y no necesitar 50 brochas para poder hacer un maquillaje en tus ojos así que si tú tienes una brocha así sacarle provecho yo la utilizo para aplicar en el hueso de la ceja para sombra o pigmento lo que sea o también para aplicar sombra abajo o difuminar la sombra abajo porque queda perfecto aquí así es como la utilizo yo otra brocha que utilizo es esta que parece un una agujita y en finita un buen ver ahí esta brocha de acá la puedes utilizar de muchas maneras puedes utilizarlo para delinear pero para delinear no me gusta porque no siento tanta confianza con esta porque si quiero difuminar por ejemplo si quiero delinear con gel con esta brocha siento que esta brocha es muy débil para el gel porque el gel es un poquito más espeso y pesado y como que siento que no no va a me va a costar más trabajo estar haciendo así a cada momento así que no la utilizo para eso si la utilizo para a veces aplicar algunos brillitos o el pegamento para los brillos de esa manera es como yo la utilizo o en algunas partecitas finitas que quiero aplicar color o cualquier cosita cualquier detalle en los ojos lo hago con esto bueno también les hablo de otras brochas si ustedes quieren por ejemplo brochas así de difuminar porque a veces me dicen dónde has conseguido tus brochas de difuminar yo no tengo brochas de marca la única brocha de marca creo que tengo es de sigma que fue que una hace años me la compré fue porque yo emocionada decía yo quiero de sigma pero luego cuando las empecé a utilizar me di cuenta que eran como cualquier otra brocha y como que me quitaron las ilusiones dije no y ahí fue cuando también me di cuenta que que no todo lo caro siempre es perfecto y bueno y de buena calidad así que no digo que tampoco que es mala calidad sigma pero también hay brochas económicas que son muy buenas así que bueno son estas son las tres mágicas este a mí me gustan estas tres brochas esta brocha grande que ustedes ven acá yo lo utilizo para difuminar las partes grandes porque como es más grande entonces me ayuda mejor entonces yo le aplico como que en la parte de la cuenca cosas así no me gusta esta de acá esta otra que está aquí como pueden ver es más alargada y tiene como tipo es alargada y tiene como que un poquito de puntita no es así punta redonda es un poquito alargada y puntiaguda esta de acá yo lo utilizo como que en algunas zonas que quiero como que afinar o sea marcar y a la misma vez como que difuminar un poquito la utilizo esta de acá este incluso no tiene marca dice style master yo les voy a buscar este set porque en este set me vino brochas que aparecían de marca incluso les voy a mostrar las otras que me vinieron ahí mismo en este set de brochas me vinieron esta brocha parece una brocha cara verdad porque es así media alargada porque yo he visto de otras marcas brochas así entonces esta brocha yo la utilizaba como para poner el polvo el polvo claro o el polvo traslúcido o algunas cosas yo la utilizaba con esa aunque tengo otra por aquí debe de estar donde está ok acá hay otras mira ese ese set viene bastantes brochas bastantes brochas y son súper súper buenas esta de acá me gustó porque vinieron bastantes 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 brochas que bueno puede secarle aprovecho bastante pero esta me gusta ya que ustedes me la han visto en muchas ocasiones esta me encanta ahora la otra brocha donde está que se me desapareció aquí está esta otra es pequeña es más corta que la otra la otra es un poquito más alargada pero esta es más corta esta me gusta para difuminar partes pequeñas me gusta esta de acá esta de acá tampoco no es de marca esta es una este es un me mete viene sin un set parecido al empaque de sigma que viene así como un tapercito que viene las 12 13 brochas y la tapa no está está de acá viene incluso en varios colores a mí me gusta y yo ya en todo el tiempo que he estado en el maquillaje me habré comprado de esas de esos sets de brochas me habré comprado pues unas 7 8 más o menos que me he comprado y me gustan les digo la verdad me gustan mucho estas brochas y no les voy a mentir ni nada me gustan bastante incluso no cuesta caro creo que cuesta como 20 dólares el set y eso que lo estoy exagerando porque a veces está más barato está como unos 18 dólares más o menos pero para las brochas que quedan ahí está súper buena ahora esta brocha que yo utilizo de abanico es mi favorita esta de acá me encanta esta me vino con un set de brochas así miren rosadita con dorado esta también la pueden encontrar no necesariamente tiene que ser de esta marca o que dice acá hace vivir dice acá pero o sea en todas las los tres de brochas vienen estas brochitas y a veces uno las ignora y las deja de lado y no las usa pero ustedes saben yo utilizo esta para aplicar mi iluminador que a mí me gusta ven acá este rayo de luz que ven aquí yo la utilizo de esa manera y también la aplico acá en lo que es en la nariz también la puedes aplicar aquí en el arco de cupido como para resaltar la partecita de acá ven bueno yo la utilizo de esa manera a mí me gusta muchísimo y bueno bueno las siguientes brochas son estas de acá de real technique que me gustan estas dos estas dos fueron un regalo de una amiguita esto de acá una es de de polvo y la otra es de de bueno supuestamente base pero yo no yo no la utilizo para base yo la utilizo para corrector en las zonas de acá donde las estoy marcando y también aplico lo que es corrector o en la parte de lo que es el párpado a la hora que voy a maquillar mis ojos la utilizo de esa manera me gusta mucho esta base por la forma que tiene es media como que puntiaguda y es más delgada que las otras por ejemplo hay otras que son similares pero son un poquito más anchas entonces como que siento que no me ayudan mucho en cambio estas estas si me gusta porque miren incluso entra aquí exacto en esta zona que a veces cuando yo quiero aplicar corrector aquí entra fácilmente acá entonces ya es más fácil de poner el corrector que bueno es la que yo utilizo y la de acá la utilizo para aplicar mi polvo ese polvo de NYX la aplico con esto pero bueno cuando yo lo aplico solamente lo que hago es así nada más lo hago como que a toquecitos para aplicar ese polvo o el polvo traslúcido como le llame y también lo utilizo para a la hora que por ejemplo aplico rubor y me emociono mucho y se queda como que bien rojo aquí entonces lo que hago es con esta brocha lo voy difuminando un poquito y me ayuda también esta brocha así que ustedes lo pueden aplicar de muchas maneras ustedes le pueden sacar provecho a las brochas también la puedes utilizar para aplicar tu polvo compacto también pero yo no lo utilizo mucho para mi polvo compacto pero esta la utilizo más para otra cosa para estas cosas que ya les dije a ustedes es la que me encanta muchísimo bueno aunque hay varios chicos que me dijeron que les gustó ahora como es que me queda el rostro y todo eso como les dije yo cambié un poco la manera de pintarme el rostro sentía que antes lo hacía mal aunque ahora lo he cambiado o sea lo hago a mi manera pero lo hago que se me vea bien y bueno gracias a ustedes por sus lindas palabras que me dijeron y si ustedes quieren algo como que mi rutina como es que hago mi maquillaje de rostro ahora me lo dejan saber aunque es así casi parecido al otro pero le agregué otras cosillas que hace que ahora bueno luzca mejor yo lo siento así mejor porque antes como que veía algunas zonas un poco más por ejemplo la parte de acá abajo hacía que como que se notara bien blanco entonces antes me pasaba mucho eso pero ustedes saben con los errores uno aprende y bueno también con los comentarios constructivos uno aprende y otra brochita es esta de acá esta brocha yo la utilizo para mi ceja y me funciona súper 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 bien esta de acá ya está vieja ya tendrá como más o menos como dos años creo yo pero me funciona súper súper bien me gusta bastante esta brocha ya está viejita incluso dice bueno disculpenme otra vez se me... bueno esta de acá dice beauties factory acá pero no sé si sea original o no pero yo la compré en ebay pero lo bueno que no sé si sea original no me importa si es bamba tampoco pero igual me sirvió bastante esta brocha le saqué mucho provecho que hasta el día de hoy lo tengo porque es la única porque yo me había comprado un set grande y esta nada más sobrevivió porque es la que me duró así que si las otras ya no están es porque no me han servido así que igual como la esponja que no me ayudó ese día entonces la tuve que tirar así que bueno esta brocha se las recomiendo mucho no me gustan mucho las otras brochas o sea a veces hay brochas que ya como que sientes confianza al hacer tu por ejemplo tu delineado tu ceja entonces me gusta esta de acá para mi ceja especialmente esta así que como les dije yo les voy a dejar un link para que ustedes vayan a buscar sus brochas bueno chicas ya para acabar vamos a terminar con estas brochas esta brocha me gusta también como les digo es de esas brochas que parecen así como de sigma que vienen varias y bueno me gusta esta de acá porque esta de acá me funciona para hacerme delineado con gel me gusta esta esta es la que me gusta muchísimo hacerlo y bueno también tengo esta esta de acá es la más pituca la más carita creo yo digo la más pituca porque en mi país las que tienen dinero se les dice pitucas así que esta es mi brocha pituca y bueno esta de sigma esta dice bueno no sé como se llame pero es para difuminar esta es buena es buena pero es alargada ya está alargada nada más eso lo que unió que me incomoda que es un poco alargada pero es buena porque te ayuda a difuminar y es buena no puedo decir tampoco que es mejor que que mi que mi humilde brocha pero me gusta estas dos pero me gusta más la humilde esta así que me gusta mucho esa bueno si quieren saber el nombre de la brocha de difuminar es la E40 ok ahora esta brocha de acá también igual esta también es una brocha humilde esta igual esta de acá es una así como que normal pero un poquitín alargada nada más y también me gusta para aplicar mis sombras y esta de acá es una que me encanta también también es humilde la brocha y me gusta porque ustedes me ven que en este video la utilizo más ahora la utilizo para la parte de acá a la hora a la hora que quiero aplicar sombra abajo de los ojos y quiero luego aplicarle más color entonces utilizo esta porque me ayuda mucho mejor y la verdad me gusta bastante esta brochita ok no sé si me faltó algo más pero chicas ya creo que esas serían mis brochas preferidas las que yo utilizo muy seguido les digo porque cuando yo aplico mi base luego de mi base aplico mi polvo y con esas mismas pocas brochas que como les he nombrado y les he mostrado son las que yo utilizo para hacer mi rostro no necesito tampoco tener 80 brochas para poder lograr un maquillaje bonito y bueno y también quería también decirles que a veces chicas que me dicen que le pongo mucho photoshop pero ustedes pueden ver en el video que yo no le pongo photoshop al video no se le puede poner photoshop y ustedes pueden ver más o menos el acabado del rostro y todo eso así que trato de hacerme mi mejor esmero y empeño en hacer bien las cosas así que bueno chicas si ustedes me ven a hablar todas y tranquilas porque si me gusta hablar relajada y no como que hablar a lo escándalo tampoco no o sea si me gusta hablar tranquila y serena así que como que voy desenvolviendo poquito a poquito lo que quiero hablar así que eso sería todo chicas espero que les haya gustado este video que me ha costado grabarlo porque Sasha estaba rondando por aquí y bueno ya se quedó dormidita así que bueno chicas ha sido un gusto hacer este video gracias a ustedes por las peticiones que me han dejado y si ustedes quieren otra petición me lo dejan aquí abajo también así que ahora les voy a mandar sus saludos ok el primer saludo va a ser para para Jennifer ella en YouTube está como Violet Mena para la chica bueno después es para Sandra González gracias Sandra González por haberme comentado también para manualidades Monserrat también ella está así como en YouTube está así ella es de Guadalajara ella creo que se llama Ana María incluso también para a ver dónde está para Yaretsi Radilla de Guerrero México también dónde está ok también para Cereza Rosa Beth creo que es ok saludos también dónde está para Erendira Monserrat González Arriaga que ella me sigue hace cuatro años de verdad gracias gracias por tener la paciencia de de aguantarme los cuatro años también mandarle saludos para a su para a su niño Gabriel Ramírez que viven en California ella es Elisa Ramírez también quiero mandarle saludos para Gigi Estefanía también ella me escribió por YouTube también para Novedades Combat en Instagram también para Kami Ulloa bueno mis chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video ya sabes que me puedes apoyar con un dedito arriba y también suscribirte al canal si es que todavía no estás suscrita así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima bye